Reiteramos nuestra vocación de servicio a la población nicaragüense, disponiendo de fuerzas y medios con el fin de brindar seguridad marítima portuaria, la protección de la flota pesquera, el auxilio a la población ante tormentas y huracanes, labores de búsqueda, salvamento y rescate. El Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. ¡Todo por la Patria! Ejército TV. Todo por la Patria. ¡Todo por la Patria!